Sí, hoy los trabajadores y trabajadoras de la economía popular y distintos movimientos sociales desarrollaron su actividad en el marco de la marcha federal que está recorriendo el país con muchas expectativas de poder generar una gran respuesta el próximo viernes en la ciudad de Buenos Aires porque entendemos que además de reclamar y de manifestar nuestra situación hemos presentado y estamos presentando algunas leyes que tienden a dar respuestas a las problemáticas de los sectores más humildes entendemos que la institucionalidad tiene que dar respuesta a las problemáticas somos respetuosos de los tiempos institucionales y de cada mandato pero la situación ha empeorado mucho, la situación está muy complicada tenemos un ajuste brutal en el horizonte, tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario que lo que está trascendiendo nos parece que va a perjudicar aún más las problemáticas estructurales que tenemos a lo largo y a lo ancho del país ¿Desde la economía popular cómo vienen trabajando específicamente? Bueno, nosotros tenemos una forma de organizarnos a través de unidades productivas con distintas ramas, la infraestructura social, la agricultura familiar, el reciclado urbano y distintas experiencias de aquellos trabajadores y trabajadoras que se generan su propio trabajo la economía popular es particularmente la que generan los propios trabajadores en principio con un carácter de subsistencia y después a través de la organización solidaria ir buscando caminos para constituir derechos, para dar respuestas para que aquellos que no tienen la posibilidad de estar enmarcados en convenios colectivos en el marco de la economía privada o de la economía pública puedan llevar un mango a su casa sabemos que también se han reducido las posibilidades de tener changas y eso problematiza aún más el cuadro social donde el hambre ha crecido la desocupación ha crecido, la violencia en los barrios populares ha crecido mucho producto de la desintegración del tejido social y por sobre todas las cosas una relación muy compleja con las fuerzas de seguridad no con todas, pero sí con aquellos sectores corruptos que muchas veces violentan a los pibes y a las pibas de la barriada y en algunos casos en connivencia con el delito permiten que el narcotráfico también se lleve la vida de nuestros pibes por eso estamos muy preocupados, queremos plantearle al gobierno que este no es el rumbo que estamos dispuestos al diálogo siempre, pero entendemos que ese diálogo tiene que tener respuestas concretas y es lo que vemos que está faltando Esos pedidos van a llegar al Congreso, ¿verdad? Así es, hemos charlado con todos los bloques de la oposición hemos charlado con el bloque del oficialismo entendemos que algunas medidas son más urgentes que otras entendemos que también la participación popular permite que esos tratamientos tengan mayor celeridad teniendo en cuenta que, como te decía, somos muy respetuosos de la institucionalidad pero vemos que el Estado no está respondiendo a gran parte de su discurso de campaña pobreza cero, unir a los argentinos y creo que las variables que venía supuestamente a resolver han empeorado como la inflación, como la devaluación y en ese sentido queremos advertir y alertar que el rumbo es bastante perjudicial ¡Gracias bahклад! floor for 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 ¡Gracias!